Ten piedad Conozco tu misericordia Lávame más de mi maldad Y límpiame de mis pecados No te apartes de mí No alejes tus bendiciones Dame el gusto de estar junto a ti Y solo así pueda confiar Hoy reconozco lo que soy Contra ti hago mal Yo sé que amas la verdad Miren tus ojos mi dolor Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y puro Quiero alabarte Dame canción En gratitud a ti Señor Hoy reconozco lo que soy Contra ti hago mal Yo sé que amas la verdad Miren tus ojos mi dolor Hoy reconozco lo que soy 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 Hoy reconozco lo que soy